2 kilómetros para el naranjo cuánto habrán? 7 kilómetros que equivale como 6 no porque aquí hay 1.8 hasta la entrada delicia vaya digamos que digamos que 5 son como 2 millas Don Pei, 2 millas imagínense 2 millas Don Pei de aquí aproximadamente a la iglesia del quebracho allá arriba desde el pollo para que de aquí desde el callejón la salida un kilómetro más menos a la iglesia de quebracho va a la católica a la católica de quebracho y del seibillo para acá que lo conoces vos es un kilómetro ahí por la por el puente sí que está cerca entonces porque ha tardado el 3 hasta las mesas hay 9 kilómetros una poza de viento y se la chupó toda el agua tal vez la dejó salir abajo y ya está y es que le ríe tal vez nos dieron paja a la rampa de quebracho la manita ah hubiéramos ido más arriba y así hubiéramos venido aquí el para arriba va ahorita ¿con la qué? con la agropro si fue con la agropro yo creo que hubiera estado bueno esperarla allá por donde el pollo en la rampa luego bajar aquí ahí arriba pero en todo lo que llegamos allá y en esto le encontramos el camino no nos perdemos la vista y nadie puso una seña o algo cuando lo pusieron entran en la correa todo el parque oye que se escuche no viencen no si se escuche perderá esperen cállense cállense que vienen despierta la ranga vamos por eso digo eso nos aparon paja turbia quizás o turbia si viene la turbia como le vamos a decir no vean que van jugando ya con nosotros y en el rosario pues ya en salamola se le vieron ya en el rosario así hay así ahorita nada todavía te dijeron algo de la paliza de la paliza ah para arriba pero para salir de ahí no está tan fácil para seguirla para para sí ajá pero si no creo que usted la turbia coge tu mojo que tenés ah ah a 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 sí pero ahora podemos acabar aquí estamos sanamente y la hueva todo eso con la hueva de la hija mire camarada con la hueva estuvimos estuvimos enseñando acá en cancún de saltar de una plataforma de una de una como se llama de una rampla que estaba pero plataforma pero sobre el cenote o sea que prácticamente te tiraba de caída de un solo abajo que nos tirábamos nosotros nos agarramos y nos tirábamos de los pies y nos dejábamos caer así de pique porque también estábamos enseñando esta bruta a tirarse de pique como una hora dos horas y no aprendió nada pero la hueva le decíamos hueva que aproveche que va a quedar en agua de saltar le decíamos y le decía le decíamos que pusieran los pies que agarrar impulso que saltara con los dos pies camarada y le hacía el gran impulso y punta y hay un sol así ve hasta la cabeza de paso casi casi la parte de atrás en la parte de la rampa imagínense pero pero si va a estar chistoso de que de que imagínense que a esta adiós esta camarada lo habían visto pasamos sin mentira dos horas para la hueva dos horas en un cenote toda la tarde tratando de enseñarles a tirarse de pique mire para hacer un tiktok de caída tras caída tras caída tras caída tras caída de panzazos de nalgazos de espaldarazos de piernazo eso va a estar buenísimo mire llegaron unos españoles y unos mexicanos del df y le decían mire mire hija si tire se va un besito como de 40 de 80 años como de 80 años un viejito mire llegó y el clavado bien original así es perfecto perfecto y le decía que así tiene que tirar de hija y el maitrito hasta uno que no se iba ni bañar y por enseñarle a ella le digo me voy a meter al agua dijo sólo por enseñarte y le dijo todavía tiene que pararte así tiene que agacharte hasta tiene que poner la mano así y cabalba se tira el chivo y viene ella se tira se tira así y ya cuando iba en el aire se paraba así vida pero eran y después el siguiente día fue lo bueno las piernas como las andaba la camarada así sí no no nada todavía la ventaja está dicho que estaba bajito a menos que quizá estaba como la peña para abajo si estaba alto no era nada que siempre decimos tirarte así que caer con los dos pies rectos y siempre acostada va cayendo sentado es como que me agarra los nervios cuando voy a para abajo fue lo mismo lo que la hueva que la nueva mire tiene que impulsar de todo y así al impulso así ve la hacía así pero ya me pasamos cuando va cayendo es peligroso por eso que le dije a la hueva yo aprovecha aquí le dije porque hay lugares donde hay una peña aquí saltada no nos tiramos y ahí se va a golpear porque va a caer en la peña si hay una peña saltada y también en el lago también en el lago ese de cuatepeque si cuando yo salte yo sentí que bien se quita pase de la peña esa y sentí que tomé gran impulso y esa la y esa la voy a decir no 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 por eso llegaron ahí pero no que llegaste arriba llegaron abajo y así le hizo y después preguntar la gaza si le hacía así también hay arriba jajaja y no estos bichos va cuando estaba la melisa la que le gustó julio va dice dice la gaza la novia de julio como la melisa si va a tirar de arriba va entonces viene la garcia y le dice al mando no hombre maje le dice si si estira a ella nos tenemos que estar por huevos y de verdad pues que te vas a ir y 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 no 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 tiene que bajar tiene que bajar pero si ya ya tenemos un rato esperando la